en esta receta os voy a enseñar cómo preparar un lomo en salsa con la olla GM vamos a empezar seleccionando el menú plancha y como vemos viene predeterminado a 140 grados pues yo le voy a subir hasta 180 y como lo que vamos a hacer ahora va a ser marcar la carne y hacer el sofrito de verduras le vamos a poner 20 minutos presionamos el botón de cocinar y la olla comenzará a calentarse el tiempo se empieza siempre a descontar a partir del punto en que la olla coge la temperatura que le hemos marcado echamos un buen chorro de aceite de oliva y vamos a aprovechar para ir salpimentando la carne sed generosos a la hora de echarle la sal y la pimienta daros cuenta que es una pieza de carne bastante grande la mía pesa aproximadamente unos 800 gramos y en cuanto el aceite esté caliente metemos el lomo irle dando la vuelta según vaya cogiendo color para darle la vuelta o bien para remover os recomiendo que utilicéis utensilios o bien de silicón o de madera para evitar rayar la cubeta y mientras que se nos acaba de marcar la carne vamos a ir picando todas las verduras acordaros de lavarlas previamente comenzamos picando el puerro, abrirlo a la mitad y cortarlo en cachos bien grandes y vamos a hacer lo mismo con la cebolla, las zanahorias y el pimiento verde lo vamos a cortar así de grande porque luego va a ir todo triturado y ya tendremos también la carne lista una vez que tenga este color dorado bonito la vamos a sacar a un plato y aprovechamos el mismo aceite para rehogar todas las verduras comenzar echando el ajo y luego el resto de las verduras que hemos estado picando el puerro, la cebolla, la zanahoria y el pimiento le damos unas vueltas y vamos a salar un poco la verdura ponemos una hojita de laurel y lo vamos a dejar que se rehogue durante unos 5 minutos aproximadamente y una vez que las tengamos un poquito pochadas le añadimos unas tiritas de pimiento rojo volvemos otra vez a dar vueltas y ahora le vamos a poner una cucharadita pequeña de pimentón y una cucharada sopera de harina damos unas vueltas para rehogar un poco la harina y el pimentón e inmediatamente añadimos la copita de vino blanco y para darle un sabor muy rico a la salsa le vamos a añadir dos cucharaditas de bobril que es un extracto de buey damos de nuevo unas vueltas para que se junten bien todos los sabores y una vez que lo tengamos bien mezclado vamos a añadir otra vez la pieza de carne y le vamos a echar el agua para que cubra más o menos la pieza por algo menos de la mitad no nos interesa que se cubra del todo de agua sino luego la salsa nos va a quedar muy líquida y ya lo tenemos listo cerramos la olla y vamos a colocar la válvula en posición cerrada esto es abierta cuando está fija y cuando baila es posición cerrada justo al revés de lo que ponen las indicaciones de la máquina así es que insisto la válvula tiene que estar en la posición donde se mueve y vamos a programar de nuevo la olla pulsamos el menú guiso y vamos a subir la temperatura de 110 a 130 y la presión la vamos a aumentar del mínimo a presión media le vamos a poner 15 minutos y por último presionamos el botón de cocinar para que la máquina empiece a hacer nuestra carne no os recomiendo que pongáis más de 15 minutos si no la carne se os va a quedar demasiado seca daros cuenta que el lomo de cerdo no es una carne demasiado jugosa de por sí cuando acabe el tiempo podéis esperar a que baje la presión de la olla sola o colocar una valleta encima y girar la válvula a posición abierta pero tener cuidado porque el vapor empieza a salir muy rápido y os podéis quemar con él en cuanto acabe de salir todo el vapor retiráis la valleta y ya podréis abrir la olla y mirad ya tenemos tanto el lomo como las verduras bien hecho sacáis el trozo de lomo a un plato para que la carne enfríe un poco y la podamos cortar mejor y con la salsa retiramos la cubeta de la olla para no manchar mucho y vamos a pasar toda la salsa a una jarra para triturarla bien acordaros de retirar la hoja de laurel y con una batidora de brazo triturar muy bien toda la salsa si al acabar de triturar la salsa vierais que os ha quedado muy líquida tenéis dos opciones si la queréis espesar una de ellas es coger y añadir una cucharadita de puré de patata instantáneo y otra es añadirle una cucharadita de maicena disuelta en un poquito de agua fría yo a la mía como me parecía que quedaba un poco líquida le añadí una cuchara sopera de puré de patatas tengo que reconocer que a mí se me fue un poco la mano con el puré y si me descuido un poco se me queda un puré de verduras en vez de una salsa así es que os lo digo para que lo tengáis en cuenta y no os pase lo mismo que a mí con cualquiera de las dos opciones que escojáis volver otra vez a triturarlo bien y para rematar la salsa y que nos quede bien fino la vamos a pasar por un colador por último probar el punto de sal y si lo consideráis necesario rectificarla cortamos también la pieza de lomo en filetes como de medio centímetro de grosor y una vez que los tengáis todos partidos servirlos todos en una fuente bien colocados lo acompañáis de la salsa y llevarlo todo bien caliente a la mesa y para acompañar este lomo en salsa una buena opción es un arroz blanco cocido o unas patatas fritas y ya lo tenemos todo listo espero que os haya gustado esta receta que no os olvidéis de darle al like y de suscribiros a mi canal también os quiero animar a que compartáis mis vídeos y como no a que me dejéis vuestros comentarios que siempre estoy encantada de leerlos y de responderos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!